... Castilleja de la Cuesta se convierte una vez más en referente en la provincia... ...en materia de seguridad vial... ...esta vez con la creación de un nuevo parque especializado en esta materia... ...alcaldesa Carmen Herrera, el presidente de la Diputación de Sevilla... ...Fernando Rodríguez Villalobos y el jefe de la Policía Local... ...Miguel Ángel Hidalgo han inaugurado este espacio en la zona de la Valdovina. Se trata de que todos los colegios de Castilleja de la Cuesta... ...puedan visitar estas instalaciones que está hecho principalmente para esto... ...quiero que sepáis que esto ha sido una petición... ...que me hicieron los directores de colegios hace tiempo... ...y que hoy ya es una realidad. Por lo que me traslada la policía... ...la policía pues esto es uno de los pocos parques... ...que hay en la provincia de Sevilla. Queremos que es súper importante que las primeras edades... ...vengan aquí con nosotros... ...tengan conocimiento de las normas de tráfico... ...y luego en este espacio, que es un espacio perfecto... ...gracias al trabajo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento... ...y los fondos de Diputación... ...puedan ejecutar ese trabajo aquí... ...puedan ver esas normas y aplicarla aquí en el espacio que tenemos. La rehabilitación de la Plaza de Nuestros Mayores... ...y su transformación en esta nueva zona infantil... ...especializada en Educación Vial... ...ha sido posible gracias a las actuaciones de ampliación... ...de la red de espacios libres que está cometiendo el Ayuntamiento... ...a través de los fondos FEDER-DUSI... ...que lidera la Diputación de Sevilla. En estas actuaciones se han invertido cerca de 300.000 euros. Este gran parque infantil es una réplica reducida de la vía urbana... ...con todos los elementos propios... ...señales, semáforos, pasos de peatones, coches en miniatura... ...y servirá a la Policía Local de Castilleja de la Cuesta... ...para impulsar y desarrollar formación y actividades de sensibilización.